Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro déjà vu, oh no Similitudes que soñas Lugares que no existen y vuelves a pasar Errores ópticos del tiempo y de la luz, oh no Tanto pediste retener ese momento de placer Antes de que sea tarde Vuelve la misma sensación, esta canción ya se escribió Más de mí, para mi casa Mira el reloj se derritió Rebobinando hacia adelante te alcanzó Y coste antes rebotando en la quietud Oh no Todo es mentira, ya verás La poesía es la única verdad Sacar veces a veces de caos es virtud Oh no Tanto pediste retener ese momento de placer Antes de que sea tarde Vuelve la misma sensación, esta canción ya se escribió Y no te pase conmigo Y no te pase conmigo Y no te pase conmigo O no te pase conmigo Y no te pase conmigo Y no te pase conmigo Y no te pase conmigo Vuelve la misma sensación, esta canción ya se escribió Gracias.